Con mucho orgullo les contamos nuestra participación en el 25º Congreso Panamericano y por tercera vez en la historia del LH Instrumental, donde mostramos la última tecnología de las marcas más importantes del mundo, las cuales representamos de forma exclusiva en Argentina, y quienes a continuación les estarán contando en primera persona toda nuestra exhibición. Hola, muy buenos días a todos, soy François de la empresa BVI, la empresa americana, fabricantes de consumibles, cuchillas, cánulas, lentes intraoculares, FACO, PAC quirúrgico, y estamos reunidos aquí en Buenos Aires gracias a la Asociación Panamericana de Ophthalmología y por supuesto LH Instrumental es nuestro distribuidor de Argentina, y es con un gusto que estamos reunidos para presentarles las novedades nuestras, principalmente, por supuesto, la lente Fine Vision Trifocal Gold Standard, conocida desde hace más de 10 años, la lente Iso-Pure que está revolucionando también el mercado de las lentes monofocales, y por supuesto, el FACO Revosmar, que es una muy buena opción para su día a día, tanto en cirugía de catarata como retina, junto con toda la gama de consumibles de BVI, que son los cuchilletes desechables y todo el resto. Así que, un gusto estar aquí de nuevo, pos pandemia, reunidos todos en esta maravillosa ciudad de Buenos Aires. Les deseamos un feliz congreso y queremos que estés muy bien, así que cuídense mucho y estamos aquí para apoyarles en lo que sea.